Un menor de 13 años del grado sexto en el colegio Francisco Molina Sánchez fue herido con arma blanca a manos de un compañero de clases. Luis Santiago Arzuaga, él estaba en el aula de clase con el profesor adentro en el aula de clase y comenzaron a jugarse y a darse puñitos con las manos y en un momento de eso él sacó la navaja, el niño Luis Alfonso sacó la navaja y me le dio una apuñalada en el toras. Lo que viene para estos estudiantes porque ellos manifiestan que estaban jugando, el mismo agredido también lo manifestó y eso pues ya con el comité de convivencia se analizará todo el caso. Son dos menores de 13 años, no tienen todavía responsabilidad penal, en estos momentos están con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el grupo interdisciplinario, haciendo todas las labores de restablecimiento de derechos.